Que tal amigos de Bochotaracha, les saluda Eduardo con un video mas de diagnósticos y reparaciones bocheras El día de hoy vamos a hacerle un cambio de clutch a este bochito baja Bien amigos, pues de ahí disculpen el audio, hoy se me olvidó traerme mi micrófono usual Entonces espero que me escuchen bien, pues es el micrófono de la cámara, el que está integrado Entonces pues a ver si no hay mucho problema con el audio Y bueno pues una amiga suscriptora, es una amiga que ya conozco desde hace muchos años Y que es suscriptora del canal, pues me trajo su bochito baja, increíblemente pues lo trae una muchacha este bochito Y bueno pues me pidió hacerle varios trabajos como cambio de amortiguadores Este, pues recondicionamiento de la palanca de los cambios, para eso ya tengo videos Los voy a dejar en el link de esta, en la descripción de este video Y pues me pidió también que le hiciera un cambio de clutch a este bochito Pero bueno, aquí lo que yo quisiera mencionarles es pues que ustedes mas o menos sepan En que momento deben de ustedes cambiar el clutch o cuando es recomendable cambiar el clutch Entonces pues vamos a ver como salió el clutch que ya quite Muy bien amigos, pues aquí tenemos el motor, ya lo quite Pues es lo clásico de siempre, pues si quita los cuatro tornillos y listo Pues aquí en el bochito baja es mucho mas sencillo sacar el motor De hecho no hay necesidad de levantar el carro, ahí mismo se puede Nomás lo giras, nomás también tuve que quitarle aquella jaula para poder sacar el motor En fin, a lo que venimos, pues bueno, este, si ustedes se preguntarán Bueno, cuando es bueno cambiar el clutch de Sub-8, Kombi, cualquiera de sus Volkswagen en frío Por aire, y pues en si, casi cualquier carro, no importa la marca Pues este, aquí tenemos el clutch que salió Y pues como podrán ver, está mucho, mucho, muy liso Si se fijan, este clutch, pues bueno, ha sido utilizado pues correctamente Pero pues yo creo que ya tiene sus buenos añitos Ya hasta inclusive deja algo de residuos al manipularlo O sea, ya está viejito, ya está acabado Pues no se dejen engañar ahí, porque pues dicen aquí No, pues todavía tiene material, todavía se ve grueso No se guían tanto por eso, sino que Pues hay que poner atención aquí en lo que es el material Cuanto queda para que llegue a los remaches Miren, aquí ya está muy cerca Y de este otro lado, pues también ya está muy cerca Otro de los detalles es que pues como pueden observar El, el, lo que es la, el material este ya está muy liso Miren la comparación contra un clutch nuevo Miren como tiene estas rayitas Y pues obviamente, la que es este Pues la cantidad de material es bastante Pues muchísima comparación Vamos a ver si alcanzamos a ver la diferencia Del clutch nuevo al clutch viejo Hay una, hay una grandísima diferencia Entonces, pues básicamente cuando su clutch Llegue a estas, pues a estas condiciones Que ya esté muy liso, muy delgadito O sea, prácticamente ustedes buscan O más bien se fijan en lo que es el grueso De, de cada uno de estos, pues recuadritos Ya ven que tienen estos como, como aspitas, recuadritos Pues pues más que nada se basa uno en la vida De estos, de estos cuadritos Entonces ya cuando estos cuadritos ya secaban Pues ya es hora de cambiar el clutch Ahora, normalmente y ya de un tiempo para acá Casi cualquier, cualquier refaccionario que tú vas Y, este, pides un clutch, un embrague para bocho Te dan este que ya es el sólido De hecho, pues este es el nuevo Y acá tenemos el antiguo Y fíjense como es igual ¿A qué me refiero con sólido? Ustedes a lo mejor habrán visto que hay algunos cloches Que tienen aquí como un disco como este Pero tiene resortitos Pues en sí, básicamente Es lo mismo O sea, es exactamente la misma pieza Nada más esa piecita con resortitos Pues da un poquito más de conforto O sea, por ejemplo, a la hora de De revolucionando el bocho Y al, por ejemplo, hacer un cambio De primera a segunda Segunda a tercera Pues no se siente así como que Un golpe así de en seco Al momento de que sacamos El pedal del clutch o el embrague Eso es básicamente lo que es Este, ese tema de los resortitos Pero, pues en sí No hay mucha diferencia Digo, igual se acostumbra uno A conducir con Moviendo el pedal un poco más suave Y ya no se siente tanto El trancazo cuando suelta uno el clutch Y, pues bueno Al momento de instalarlo Pues es muy sencillo Pues primero Obviamente para quitar el viejo Tienes que quitar Esos seis tornillos Son de 14 milímetros Cada uno Este, entonces pues lo Lo retiras Y al retirar los seis tornillos Pues te va a caer lo que es Este El, el, el embrague Y, pues la prensa Yo no recomiendo Sinceramente Que compren Clutch reconstruidos O que manden a arreglar ese O algo por el estilo ¿Por qué? Porque esta pieza Esta, lo que es la prensa Es una pieza Más que nada La más importante De lo que es la operación Del clutch ¿Sí? Porque esta Presiona al disco Contra lo que es El volante Del motor Es decir Esta por eso se le llama Prensa Porque vamos a decir Que presiona En forma de sandwich De esta manera A lo que es este El disco De material El disco del embrague Contra el Lo que es el El volante motriz Del bocho Del motor Entonces este Cuando nosotros Presionamos el pedal Presionamos O se presionan Estos Pues estos ganchos Estos palanquitas Y la prensa Se retracta Liberando Un poquito El disco Entonces imagínense Que está Agarrado la transmisión La prensa Está girando A la velocidad Del motor Y este está Estático Cuando estamos presionando El pedal Del clutch Este está estático Porque está conectado A la transmisión Y la prensa Está girando A la misma velocidad Del motor Entonces cuando nosotros Empezamos A soltar el pedal La prensa Se va liberando Y empieza a apretar Este disco Contra el volante Del motor Y pues obviamente Los giros del motor Son transmitidos A la transmisión Mediante este disco El material este Es pues digamos Consumible Pues para que no No haya un desgaste Excesivo De metal Con metal Sino con un Con un material Un poco más Más suave Más acolchonado Entre Este Entre comillas Entonces Este Por eso les decía Que Gracias a este funcionamiento Bueno la prensa Es muy importante Entonces cuando tú Reciclas esta prensa Que ya tiene sus años Y le metes un disco Nuevo Pues de nada va a servir Porque si la prensa Está débil Por más bueno Que esté el disco Esta pues va a hacer Que se patine O también por ejemplo No sé si les ha tocado Que a veces sacan El pedal del clutch Y vibra todo el carro Así Así Cuando sacan el pedal Y este Esto es porque Pues o le falta ajuste O le falta curvatura A la funda Del chicote del clutch Ahí en la transmisión Pero normalmente También el problema Está aquí en la prensa Que ya está débil Entonces pues La verdad es que Si ya está viejo Todo este conjunto Todo este conjunto Pues es mejor descartarlo Y comprar el Repset El Repset Pues viene tu Disco de pasta Nuevecito Viene tu prensa Nuevecita Viene su collarín Nuevecito Porque este también Se desgasta Al momento de estarlo Utilizando Y pues viene Su herramienta Centradora ¿Verdad? Y hay un poquito De grasita Para que La apliquemos Ahí en la flecha De la transmisión Del bocho Para que Pues el disco Pueda moverse Un poquito Y no se desgaste La flecha Entonces pues Vamos a hacer La instalación Del clutch Para que vean Como se realiza Muy bien Pues lo que vamos a hacer Es con un poquito De solvente Carboclean O lo que sea Pues primero Le vamos a dar Una pequeña limpia Aquí al volante Del motor Para eliminar Todos esos residuos De lo que es Este La pasta anterior Es muy importante Retirarle todo El mugrero Toda la suciedad Aquí al volante Del Del motor Porque es posible Que Pues haya aceite Y pues todos los residuos Del embrague anterior Pues no No son nada Saludables Para la nueva pieza Déjenme traigo Otro trapito Muy bien Entonces pues ya que está Ya que está bien limpio Aquí Lo que es el volante Del motor Del bocho Pues vamos a A tomar nuestro Disco De embrague Y este La colita que tiene Este de aquí Va hacia afuera del motor Entonces pues te lo colocas O bien Le insertas La herramienta centradora Y lo instalas De esta manera Así Tan sencillo La herramienta centradora Es muy importante Que se utilice Porque si no lo utilizas El disco Del clutch Te va a quedar Fuera de centro Entonces cuando quieras Montar el motor Te va a ser imposible Porque la prensa Es muy fuerte Y pues va a presionar O sea Te va a ganar La fuerza de la prensa Para Este O sea Como va a estar apretando El disco Del embrague Pues para que me Entiendan Está así Y si el disco Del embrague Está un poquito Caído o algo Tú vas a ayudar Con el motor Y jamás en la vida Lo vas a poder meter Porque la prensa Como está Liberada Está apretando El disco De clutch Contra el volante Y pues no Jamás en la vida Vas a poder Acomodar Pues es bien importante Que te asegures Que esté bien 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 Este Insertada La herramienta Centradora Que entre En lo que es La tuerca hueca Para Simular Que está Como si estuviera Instalado En la transmisión Ya de esa manera Ya de esa manera Pues no tienes Ningún problema Aquí le estamos Instalando Preliminarmente Los tornillos Ahora voy a utilizar Mi herramienta De impacto Pero Está en la Una modalidad En la que El momento De que siente El apriete Se detiene Entonces Solamente Lo voy a hacer Así Nada más Acercar Los tornillos Ahí está ya Entonces Ya nada más Ahorita Con nuestra Puesto nuestro Torquímetro Vamos a Apretar A 18 Libras Pie Bien Bien Pues ahí están Ya Torqueados Los tornillos Y una vez Que ya hiciste Eso Pues simplemente Sacas tu herramienta Centradora Y ya cuando Montes el motor Vas a estar Completamente seguro De que no vas a tener Problemas De que la flecha De la transmisión Entre aquí Este Ya nada más Lo último Que falta Es Ponerle un poquito De De la grasita Esta En Aquí en el En el centro Del disco Esta Esta grasita Es especial Entonces Asegúrense De utilizar La La grasita Proveída No le vayan a meter De otro tipo Ni le vayan a Atascar Bastante Así Porque Luego después Esa grasa Va y cae Al disco Y pues Provocamos Un problema Más grande Para el tema Del collarín Simplemente Botamos Los candaditos Ahí está Ahí está ya El de este lado Ya lo había sacado Y pues ya Prácticamente Aquí nada más Lo estiramos Y sale El collarín viejo El collarín nuevo Simplemente Se instala Y pues los Candaditos Se vuelven A estirar Con el desarmador Y aquí Disculpenme un poquito Porque Estoy con una mano Se me olvidó Mi micrófono Y se me olvidó Mi tripié Ahí está ya Entonces Pues aquí Ya nada más Lo empujamos Un poquito El candadito A que pase Por detrás Del bracito Ahí está ya Ahí se pescó Del otro lado Ahí está ya Bien pescadito El candado Entonces pues ya Ya quedó Ya nada más Es de montar El motor Y listo Muy bien amigos Pues entonces Ya vieron Como se realiza El cambio del clutch Y como poder Este saber Si ya necesitas Cambiarlo Como revisarlo Entonces pues ya Este Vieron como es El procedimiento Digo pues Subir el motor Pues básicamente Casi todos lo sabemos Pues es nada más De subirlo Y abonarlo Ahí a la transmisión No tiene Gran ciencia Este Entonces pues Eso sería todo Digo si tienen Alguna duda No lo Pues lo piensen En dejarla Ahí en la cajita De comentarios Y por ahí Este Las podré responder Pues la mayoría Todas las que pueda Este es lo que me Alcance el tiempo Y pues bueno Si les gustó Este video amigos Les agradecería mucho Que me dejen Su poderosísimo like Si les gustan Todos mis demás videos No Pues olviden Suscribirse Abajo hay un botoncito Rojo Abajo de este video Que dice Suscribirse Activenlo Y a un ladito Está la campanita Activenla Para que no se pierda Ningún futuro video De Bocho Atalacha Por mi parte Por mi parte Ha sido todo Cuídense Diviértanse Que sigan rodando Esos bochos Y las combi Nos vemos Hasta la próxima La próxima Gracias.